Hoy día vamos a aprender los saludos, los saludos en quechua se dicen Saludos porque está en plural, ahora el primer saludo más usual es el siguiente ¿Qué significa? Buenos días, en este caso para utilizar en el quechua lo que vamos a hacer aquí en este saludo Simplemente es anteceder a la limpunchei, antes de la limpunchei cachum ponemos un sustantivo Por ejemplo, Juanita, limpunchei cachum y achache, limpunchei cachum Juancito, limpunchei cachum De esa manera nosotros antecedemos el sustantivo para poder realizar el saludo Esto sería en el caso de buenos días Ahora vamos al caso de buenas tardes Buenas tardes se dice en quechua alinsuca cachum Igual manera fíjense Buenas tardes o que tengas una buena tarde Ahora, de igual manera para poder utilizar un sustantivo más Vamos a anteceder un sustantivo aquí Juanita, Juancito, Víctor, Victoria, Fortunata, Javier, un alinsuca cachum Que tengas un bonito, una bonita tarde Continuamos Aquí tenemos otro saludo En este caso estamos utilizando ya también para la noche Buenas noches ¿Cómo es esta situación? Para utilizar el saludo siempre a estos tres saludos ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a anteceder un sustantivo, un sujeto Para que la oración tenga sentido Por ejemplo De esa manera nosotros vamos a... ¿A qué vamos a hacer? Vamos a utilizar los saludos correctamente Estos son los tres saludos principales ¿Pero qué pasa? ¿Qué respuesta vamos a dar a estos tres saludos? Por ejemplo Si ustedes me salieron Alintutakachun yachachej ¿Cómo yo les voy a responder? Por ejemplo Si me dicen Yachachej, Alintutakachun ¿Cómo yo les voy a responder? Yo les voy a responder de la siguiente manera Tanto en... Para el alintunchei o alintzuka alintuta La respuesta es el... ¿Qué significa? Y de igual manera para ti o para usted En este caso Nosotros cuando decimos Alintunchei kachun Jinalatashkampahpas es la respuesta Alintzuka kachun Jinalatashkampah pas la respuesta Alintutakachun Jinalatashkampah pas Es la respuesta correcta Entonces Estos son los saludos más utilizados En la vida diaria Continuamos Aquí tenemos algo muy interesante Que dice cacharparicuna Cacharpari viene de las fiestas costumbristas de Cusco Donde dicen que cuando termina la fiesta ya viene el cacharpari O la despedida ¿Y cómo se utilizan las despedidas en el quechua? Veamos Aquí dice pajarincama ¿Qué significa este pajarincama? Significa hasta mañana ¿Qué significa hasta mañana? El sufijo cama que estamos viendo aquí Siempre tiene el significado de hasta, hasta, hasta En caso de todas las despedidas Vamos a utilizar casi en todas, a excepción de dos El sufijo cama Vean el siguiente Por ejemplo Suka cama ¿Qué significa? Suka es tarde ¿No es cierto? Suka cama Hasta la tarde Hasta la tarde Con alguien te despides en la mañana Y te vas a volver a ver en la tarde ¿Entonces qué le dices? Suka cama Yachache suka cama Yachache suka cama Yachache suka cama Mamá y suka cama ¿No es cierto? Hasta la tarde Continuamos Tutta cama Fíjense estos dos suka y tuta estamos utilizando Mira Tutta cama Hasta la noche Hasta la noche Entonces como repetimos esto Entonces como repetimos esto Tutta cama Tutta cama Es fácil la pronunciación en este tipo de escritura de las despedidas Ahora Continuamos Mincha Kama Ah mira Hay algo interesante que hemos aprendido Hemos aprendido A utilizar el cuadro mágico Que eran las cinco consonantes Que eran más complicadas de utilizar en el Kenchoa En este caso Mira Estamos utilizando la che africada No es cierto La cha africada Mincha Kama ¿Se dan cuenta? Mira Primero aquí vamos a utilizar Mincha La cha sería africada Y luego utilizamos el sufijo Kama Mincha Kama Hasta pasado Mañana ¿Hasta cuándo? Hasta pasado mañana Continuamos Aquí tenemos otro Que dice Kuti Munai Kama Kuti Munai Kama Hasta que Regrese O hasta que Vuelva ¿Se dan cuenta? Kuti Munai Kama En todos estos estamos viendo que se utiliza el sufijo Kama En todas las despedidas que estamos viendo hasta este momento Continuamos Tupananchis Kama Fíjense Tupananchis Kama Es otro Fíjense el punto blanco en este caso Tupananchis Kama Igualmente Tupananchis Kama Tupananchis Kama Hasta que nos Encontremos Continuamos Aquí vemos que dice ¿Qué significa? Ya me estoy yendo Ya me estoy yendo Continuamos Y por último La despedida más usual en el castellano En todos los idiomas es chao, bye ¿No es cierto? En cambio en quechua ¿Qué vamos a decir? Vamos a decir Rizaj Esta es la manera correcta de utilizar las despedidas en quechua Continuamos Vamos a ver estas expresiones Escaipinivanchis Yupaycheiwa ¿Qué dice? Yupaycheiwa Añecheiwa Rimay Kuna Expresiones de cortesía y agradecimiento ¿Ya? Expresiones de cortesía y agradecimiento Veamos el ejemplo Sumajlyaña Cuando estás agradecido le dices Sumajlyaña Otra expresión Anchata kusikuni Me alegro mucho Anchata kusikuni Ya chachech Anchata kusikuni Mamay Anchata kusikuni Allin Kashesraiki Mamay Taytay Anchata kusikuni Cuando tu papá está feliz por lo que has logrado algo ¿Qué es lo que te dice? Anchata kusikuni Continuamos Añay Todos ya saben que es el significado de Añay Añay significa gracias Todos siempre hemos utilizado y es lo más básico que debemos conocer Añay gracias Añay cheikin ¿Qué significa? Añay cheikin Te agradezco Ya cuando por ejemplo En este caso Tú puedes utilizar estas dos expresiones como si fueran la misma Cuando te invitan un plato de comida ¿Cómo recibes? Gracias Y cuando te invitan Regresas a la casa También le puedes decir gracias O puedes decir Añay cheikin Te agradezco O cuando ya has Ya te han atendido En una casa Y ya te vas a despedir Te dices Te agradezco por tu atención Añay cheikin Añay cheikin Mi honaki manda puedes decir también ¿No es cierto? Pero en este caso Añay cheikin significa Te agradezco Continuamos Por eso dice que estamos hablando de expresiones de cortesía O de agradecimiento O de agradecimiento Continuamos Tenemos otro Amagina queicho ¿Qué nos dice? Amagina queicho En el castellano decimos esta palabra Es la palabra mágica Por favor En queicho ¿Qué decimos? Amagina queicho Continuamos Aquí tenemos Aquí tenemos Pampa cheikuai Pampa Cheikuai Ya Mira Para esto Utilizamos Pampa cheikuai Es Perdóname O disculpame Ya En vez de decir Perdón Disculpa Dices Pampa cheikuai Ya Siempre Estas expresiones Algunas Se hablan Con bastante Humildad Ahora aquí Nos apareció Con anterioridad Pasaj Rimeikuna ¿Qué significa? Expresiones Usuales Expresiones Constantes Expresiones Que cada día Se puede Utilizar Ya Por eso se llama Pasaj Rimeikuna ¿Cuál es la primera? Imeinallan Kashanki ¿Qué significa? ¿Cómo Estás? Imeinallan Kashanki ¿Cómo Estás? Continuamos Aliyanchu Kashanki Aliyanchu Kashanki ¿Estás bien? Son Preguntas Ya Deben Tendrán En cuenta Imeinallan Kashanki ¿Cómo Estás? Aliyanchu Kashanki ¿Estás Bien? Esa 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 Aquí Tenemos Aliyanchu Kashanki ¿Estás Sano? En la mayoría De Los Casos En el Campo Utilizan Aliyanchu Aliyanchu Kashanki Pero En este Caso Viendo Separadamente Aliyanchu Kashanki Y También Aliyanchu Kashanki Y En este Caso ¿Cuál Sería La Respuesta? Si Me Preguntan Aliyanchu Aliyanchu Kashanki La Respuesta Sería Simplemente Aliyan Mi Kashani Aliyan Mi Kashani En cambio Si me Preguntan Aliyanchu Kashanki ¿Estás Bien Aliyanchu Kashanki ¿Qué Le Respondo Aliyan Mi Kashani Y Si No Estoy Bien ¿Qué Le Digo Mana Aliyanchu Kashanki Ya En este Caso Simplemente Como En la Mayoría De Los Casos Las Conversaciones Siempre Decimos Estoy Bien No Te Preocupes Estoy Bien Por Eso Solo Hemos Considerado Las Expresiones Que Afirman Que Estamos Bien Por Eso Es La Pregunta Aliyan Kashanki ¿Estás Bien? Ari Aliyan Mi Kashani ¿Qué Significa? Si Estoy Bien Continuamos Ah Y Cuando Ya Me Hacen La Pregunto Cuando Ya Respondo Si Estoy Bien Ahora Yo Hago Regreso A la Pregunta ¿Y Tú? Para Eso Utilizamos Esta Pregunta Kanri ¿Y Tú? Kanri Y Esa Persona Me Va Responder De La Siguiente Manera No Capaz Aliyan Mi Kashani ¿Qué Cosa? No Capaz Aliyan Mi Kashani Entonces Todas Estas Expresiones Nos Pueden Servir Para Realizar Una Conversación Ya Por Eso Es Importante Que Practiquen En Esta Partecita Para Que No Se Confundan Luego Vamos Hacer Un Repaso De Estas Expresiones Usuales Pasaj Remake Una Como Cuando Me Preguntan Yo Respondo Aliyan Mi Kashani Y Si Me Preguntan Yo Respondo Ari Aliyan Mi Kashani Y Luego Como Respondido Le Hago Regresar La Pregunta Y Tu Kangri Y El Me Va Responder No Capaz Aliyan Mi Kashani Esas Son Las Expresiones Usuales Y Este Conjunto De Palabras Que Estamos Viendo Desde Saludos Despedidas Estamos Haciendo Expresiones De Agradecimiento Y Cortesía Y Las Expresiones Usuales Debemos Ponerlo En Práctica Poco A Poco Para Que Podamos Aprender A Hablar Nuestro Quechua Entonces Hasta Aquí La Segunda Clase De Saludos Nos Vemos En La Siguiente Clase